¿Considera muy muy importante este triunfo de San Lorenzo por cuatro goles a cero frente a Boca? Bueno, creo que sí, para nosotros es muy importante porque venimos de perder un partido con Platense hace solo dos fechas y todavía no teníamos una rehabilitación cierta, puesto que con Santiago del Estero ganamos 4 a 1, pero es un equipo que se puede decir realmente mediocre. Gracias, hombre. Estamos con Rodolfo Fischer, el joven misionero que es hombre-gol en San Lorenzo de Almagro, aunque el domingo no hizo goles. ¿Por qué San Lorenzo es un cuadro tan contradictorio, Fischer? Bueno, yo creo que en San Lorenzo hay un mal que nosotros mismos, es decir, todos los jugadores, tenemos que tratar de curarlo. Cuando se hacen goles en cantidades, luego se juega la pelota con mucha suficiencia. Y otros días, cuando no se logran hacer goles, entra la desesperación. ¿Se le pudieron hacer más goles a Boca? Bueno, yo creo que sí. En el segundo tiempo nos dedicamos a un juego intrascendente que realmente nos perjudicó porque hubiese sido una gran oportunidad para nosotros el hacerle cinco goles o siete a Boca Juniors. El viernes se juega con Estudiantes de la Plata por la décima fecha del Campeonato Nacional. Estudiantes va segundo a un punto independiente, es además invicto. ¿Usted lo conoce a Estudiantes? ¿Lo vio jugar? Bueno, sí, lo he visto jugar. Y puedo decir que es un muy buen equipo, juega bastante defensivamente, podría decirse. Tiene buenos hombres en la defensa, juegan fuerte, una marcación estricta. Realmente creo que va a ser muy difícil ganarles. ¿Usted cree que San Lorenzo de Almagro todavía tiene chance para este Campeonato Nacional, Fischer? Bueno, mire, la fe es lo último que se pierde. Y en mi caso puedo decir lo mismo. Yo creo que sí, que tenemos chance. Y espero que ganemos todos los partidos hasta el final. Creo que fe no falta en nadie. También lo esperan todos los simpatizantes del equipo azulgrana. Gracias, Fischer. Bueno, gracias y hasta siempre. Su ojo en la noticia en este entrenamiento en el Club San Lorenzo de Almagro. Gracias. Gracias.